Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Gracias por la sintonía. El día de hoy tengo en el fondo de pantalla el rostro de una mujer maravillosa. El día de hoy tengo el honor de poder hacer desafortunadamente un homenaje póstumo a una pionera en la lucha de los derechos de género. A una pionera en la lucha contra esos paradigmas de una sociedad hipócrita. El día de hoy tengo en el fondo de mi pantalla y si me lo permiten y abren la toma les voy a mostrar esta Roberta Benzi. Roberta que es, yo diría que una mujer que no pudo ser más mujer. Cuando tuve la dicha de conocerla me di cuenta que ese apelativo y calificativo de hombre o de mujer va más allá de lo que podamos tener entre las piernas. Me di cuenta de que pocos tuvieron el valor que tuvo Roberta Benzi, la primera mujer transexual de nuestro país, que tuvo la fortaleza, el alma y el corazón para soportar cientos y miles de agresiones por el simple hecho de querer ser una mujer. Roberta Benzi falleció el día sábado por la madrugada de un infarto cardíaco. Se sentía mal y a pesar de que había ido al médico, lamentablemente su corazón se volvió a la casa y su corazón no soportó más. ¿Cuántos la hemos llorado? Sin duda cientos y miles de personas. ¿Por qué? Porque tal vez solo cuando un ser humano se marcha nos damos cuenta de lo valioso, significativo e importante que es en una sociedad como la que tenemos hoy. Cuando yo la conocí no podía creer que hubiese una señora tan hermosa, tan elegante, tan fina, tan extremadamente cuidada, cuidadosa, afectiva, cariñosa. No podía creer que hubiese una mujer, una señora con una adicción tan perfecta al momento de hablar, con tanta cultura, pero además con tanta experiencia de vida. Cuando yo la conocí quedé sorprendida, impactada, pero además enamorada de su figura, de esa figura de mujer fuerte, de esa figura de mujer luchadora que tal vez por azares del destino llegó a este mundo como un hombre. El momento que yo le pregunté a Roberta, ¿cuándo tú te diste cuenta que eras mujer? Me dijo, cuando tenía siete años y estaba a punto de hacer mi primera comunión y yo tenía la certeza de que mi primera comunión iba a ser vestida con un traje hermoso, blanco, lleno de bordados y lleno de encajes y me pusieron un terno de varón con un corbatín. Y me dijo, mis fotografías, Vero, son las fotografías de un niño que tenía partido el corazón porque él se sabía mujer a sus siete añitos. Y le pusieron un terno de varón. Roberta vino de una familia muy importante. Llevaba el nombre de su padre, Roberto Benzi, un corredor famoso, un hombre empresario, vinculado a muchos temas, pero además a una sociedad aristocrática y demasiado cerrada para comprender que Roberto Benzi Jr. en realidad era Roberta. Y ella luchó. Pero permítanme que hoy día yo pueda presentarles su video. El video que hay en este momento en YouTube, donde ella se presenta a sí misma, habla sobre quién es Roberta Benzi, nuestra Roberta que partió el día sábado. Adelante, por favor. Mi nombre es Roberta Benzi. Soy una mujer de 40 años que luchó muchísimo en la vida para ser mujer. Soy el primer caso de cambio de sexo en Bolivia, habiendo llevado una trayectoria muy larga, muy difícil, hasta lograr mi sueño que era el cambio de sexo. Pero pienso que ha sido mucho más difícil a partir del cambio de sexo hasta ahora. Porque el sueño ya estaba concretado. Entonces, había que luchar por un lugar, había que luchar por los sueños, había que luchar ya por ser y constituirse, constituir en realidad la mujer que yo había soñado ser. Lamentablemente, nací creo en el país equivocado, en el tiempo equivocado, y me ha costado muchísimo llegar hasta acá, hasta donde estoy, lo cual no le resta mérito a mi vida, por el contrario. Le da mucho más mérito porque ha sido más difícil el camino. Considero que hoy los tiempos han cambiado, las mentalidades se van abriendo, los cambios sociales como el que se va dando en Bolivia con un presidente indígena, no se habían pensado anteriormente, y hoy sí, paso a paso, vamos logrando cambios, ampliando mentalidades, y sobre todo ampliando espíritus, creciendo como seres humanos, más allá de lo que puede ser la forma, estamos viendo el fondo. Considero que el mensaje de vida que le doy a la gente, no sólo el de mi pueblo, no sólo el de mi país, sino un mensaje a nivel mundial, un mensaje humano, a nivel humano precisamente, es el de no permitir sentirse discriminados, no permitir y no querer ser diferentes en el sentido peyorativo, porque diferentes somos todos, cada ser humano es diferente del otro. Considero que el aceptarnos y valorarnos como somos, el tratar de brillar lo más posible con nuestra luz propia, es un deber, es un deber de cada persona que se siente, una persona positiva, una persona con autovaloración. Efectivamente, el nacer diferentes, el nacer no dentro de lo establecido, nos hace sentir ciudadanos de segunda clase, y vamos catalogando a las personas en categorías. He luchado contra eso, he luchado contra el sentirme delincuente, por haberme cambiado de sexo, porque efectivamente allá en el año 86, 87, cuando yo cambié de sexo, me metieron presa, o sea, fui a dar presa, y me ficharon por prostitución, sin saber que si era o no prostituta, que en realidad tampoco me hubiera importado serlo, porque es una opción, cada uno tiene la opción de ser lo que quiere. Pero fui a dar presa, y muchísimas veces fui estropeada por las autoridades de mi país, y no solo por las autoridades, también por el círculo social que me rodeaba, hasta el más íntimo, hablo de algún hermano, o de los primos, o de los tíos, porque cometí el delito, quizás para ellos, de nacer dentro de su círculo social. Entonces, el superar ese sentimiento de delincuencia me ha tomado muchos años. Antes yo me sorprendía muchísimo y me asustaba cuando decían, es Roberta Benzi la que se cambió de sexo, sentía que habían descubierto el delito. Entonces, considero que los años me han dado la tranquilidad de poder decirlo, de sentirme tan orgullosa de mi trayectoria de vida. Soy una mujer que soy cuatro veces profesional, soy periodista, diseñadora de modas, esteticista y chef. Me siento muy orgullosa y muy satisfecha de esa necesidad de seguir aprendiendo, de esa necesidad de seguir sintiéndome un ser valeroso, un ser valioso además, porque considero que el ser una guerrera de la vida, el haber conseguido la vida tras largas batallas de lucha, hacen que el ser humano adquiera estrellas, esas estrellas que les dan a los generales o mariscales. Y si hay un grado más allá del de mariscal, yo creo que ya es el mío, porque ha sido muy difícil. Inclusive en mis relaciones espirituales, en mis relaciones de pareja, ha sido muy difícil. Como siempre digo, yo tuve muchos maridos, pero todos ajenos. Nunca un hombre quiso casarse conmigo. Dentro de lo que es este entorno y este círculo en el que me quedé a vivir, porque era mi país y todavía quedaba mi padre, quedaba mi casa, quedaba un trabajo social al que yo me debía. Y era mostrarle a la sociedad que personas como yo, personas con discapacidad, personas con otro color de piel, personas con otra opción sexual, son exactamente igual de personas a las personas que nos juzgan. Nosotras no tenemos, o nosotros, o las personas diferentes, pueda llamarse, no tenemos la capacidad de ver las diferencias de quizás otras personas. Entonces no los podemos supuestamente juzgar. Pero sí yo juzgo la pequeñez de alma, ese ser sordos de alma. Ese para mí es el mayor delito. Entonces para mí el haberme quedado en este país también ha sido un logro. Porque ha sido muy fuerte, muy violento muchas veces, el tener que vivir acá. Considero que he sido una mujer muy capaz. Yo fui modelo. Pude haber tenido muchísimos más logros como modelo en mis primeros años, porque era una modelo muy linda y controversial. Lamentablemente estaba en el lugar errado. Entonces lo que a una persona le costó diez, a mí me costó mil. Y me siento muy orgullosa de haber pagado los mil por conseguir lo que a otros les costaba diez. Mi historia de vida, mi asidero en esta vida fueron mis padres que me dieron muchísimo apoyo. Y considero que su ejemplo también debe ser seguido por muchas otras familias que tienen un problema similar al mío, un problema de cualquier otra índole que hace que ellos consideren que la vida familiar no es como en la fotografía perfecta. Porque lo más perfecto de la familia es la fotografía. Considero que no fue un capricho. Soy una mujer que... He tenido muchísimas muestras de haber nacido diferente. Inclusive el médico que me operó, que se me operó en Brasil, le dijo a mi mamá que mi contextura ósea, mi cuerpo, mi cadera, mi vello público, mi piel, eran de una mujer. Y efectivamente yo creo que así es porque nunca me sentí hombre. Nunca me sentí hombre. Yo me siento mujer en lo integral, en la esencia del ser. Me siento mujer en todo aquello que una mujer puede sentirse y sobre todo en la fortaleza en el vivir. En esa necesidad de vivir mejor, de ser más noble, de ser más fuerte. Considero y sin desmerecer al género masculino que el género femenino es el género fuerte. Entonces siempre fui la fuerte entre mis parejas. Tan es así que siempre fui la otra y lo aguanté. Acabo de salir de una relación de 11 años. Y efectivamente nada se concretó porque él no podía dejar a su mujer por una mujer como yo. La hubiera dejado si yo hubiera sido diferente. Y sé cuánto él me amó y cuánto quizás me sigue amando. Pero mi historia es sólo para hombres, como yo siempre digo. Es para esos hombres como a veces me ha tocado ser a mí. Yo pienso que me ha tocado en muchos casos ser todo un hombre. Para enfrentar una vida así, para trabajar, he trabajado de todo. Porque pese a ser cuatro veces profesional, mi país, mi sociedad, no me ha permitido el tener una situación laboral de acuerdo a mi capacidad. Mi sueño fue siempre ser periodista, ser comunicadora. He estudiado mucho para ello. Estudié en Chile, tengo un posgrado en Chile, al cual fui becada porque había otra mentalidad en Chile. El problema es que siempre volví a mi país. Porque yo sentía que Bolivia era mi lugar, que yo aquí había nacido. Mi padre era un hombre argentino, pero amó Bolivia. Se vino a sus 30 años y se quedó 50 años en Bolivia. Y hizo todo un mundo alrededor de él. Fue socio fundador del Automóvil Club. Él construyó carreteras, se luchó por el deporte en Bolivia. Fue un hombre maravilloso. Y yo creo que heredé de eso de él. Una grandeza y una nobleza en cuanto a lo que mi país se refiere. Esa es Roberta Benzi. Esa es la primera etapa de esa Roberta que nosotros conocemos, que sabíamos cuál era su historia, cuál era su infinito dolor. La conocíamos. Pero había una Roberta que quería volver a iniciar una vida. Había una Roberta que sabía que aquí en Bolivia existía todo un estigma sobre su imagen. Que apenas alguien decía Roberta Benzi, iban corriendo a mirarla para ver cómo era. Somos pues una sociedad bastante inmadura. Somos una sociedad torpe, tonta. Somos una sociedad llena de taras en la cabeza. Roberta decidió en determinado momento, producto del infinito dolor que había en su alma, y reitero estigmas de nuestra sociedad, partir de Bolivia. Irse. Ella creía que en otro lugar sería Roberta y nada más. No es esa mujer transexual que hizo toda la lucha y tenía intención de irse del país. Y así nos cuenta su historia Roberta en la segunda parte de este material que tengo. Adelante. Lamentablemente, hoy que ya tengo 40 años, como dije al principio, mi opción de vida es vivir una vida anónima quizás. Quizás vivir una vida donde no sea importante si cambié de sexo, sino cuán importante soy como ser humano. Necesito irme, necesito salir del país precisamente para lograr un anonimato y buscar de alguna manera los sueños que quedaron postergados. He sido candidata a la Asamblea Constituyente, portavoz del Foro Político de Mujeres, lo cual para mí ha sido una gran alegría que el Foro Político de Mujeres me tome en su seno como una más de ellas, como yo me siento. Mujeres de mucha amplitud. Y he podido, a través de eso, llegar a la candidatura a la Asamblea Constituyente. Y en el momento en que se me identifica simplemente como una candidata de las comunidades de diversidades sexuales, y se me vuelve a encancillar dentro de lo que es la sigla GLBT, que creo que son gays, lesbianas, travestis y transexuales, doy un paso para atrás porque esa sigla considero que no representa a nadie. No podemos buscar siglas que vayan de alguna manera encasillando y estereotipando al ser humano en ciertos lugares. Entonces, voy un paso para atrás porque yo iba como candidata a la Asamblea Constituyente por los Derechos Humanos y los Valores Morales. De alguna manera, cuando vi que el gobierno iba haciendo de la Asamblea Constituyente un nuevo instrumento de poder, porque con todo lo que se va viendo hoy, estamos viendo que así ha sido, que en el momento en que el gobierno ve que la Asamblea Constituyente no va a hacer lo que ellos quieren o existe una oposición, el gobierno decide bloquear la Asamblea Constituyente. Veo que aquí el sueño de haber sido una periodista nunca va a realizarse. He podido notar el escarnio de lo que ha sido la discriminación. Pese a mi capacidad, nunca llegué a nada. Considero que he sido una mujer muy capaz. Y nunca he llegado a tener el lugar social que creo que yo me merecía. Entonces, me da mucha pena dejar mi país, pero es la opción. Tengo que salir en busca de un nuevo camino, porque el de aquí está cada vez más angosto. Más ahora con las diferencias que se van marcando gubernamentalmente, porque si no estás de acuerdo con el gobierno, estás contra él. Entonces, considero que mi voz va a quedar cerrada nuevamente, quizás en lo que sea, diseñando ropa como lo he hecho 12 años, he trabajado diseñando ropa 12 años. He cerrado el taller porque estaba cansada de algo tan repetitivo, de algo que cerraba mi capacidad de comunicación a simplemente cuatro paredes. Entonces, no quiero volver a caer en lo mismo. Necesito proyectarme como un ser humano. Necesito buscar mis derechos y buscar mis sueños. Volviendo a mi historia de vida, considero que ha sido muy dura. Ha sido una historia de vida, además, muy bien llevada, porque en esos años, como dije a un principio, era muy difícil. Muy difícil, cuando yo era chica, puedo contar que he recibido las palizas más rotundas de la sociedad, de los amigos, se me han echado de muchísimos colegios. Yo creo que he pasado por unos ocho colegios, hasta que encontré a un director muy sabio que entendió mi vida. Porque cuando yo quise salir bachiller, cuando me tocaba, ya me faltaban tres años, me echaron del último colegio, porque nunca callé mi historia. A los siete años, yo leí sobre Cochinelli, que fue la primera vedette mediática que cambió de sexo. Y para mí fue como que se me abriera una puerta, porque en mis años de niñez, ya había una niña encerrada en el cuerpo de un niño, además muy consciente de la diferencia, porque mi hermana y yo nos llevamos simplemente un año. Entonces, sabía que había una diferencia entre ella y yo. Y empecé con la historia de la Cochinelli a transmitirla, diciendo que cuando yo sea mayor de edad me iba a cambiar de sexo. Entonces, fui echada de muchísimos colegios, fui sacada de muchos grupos sociales, y se creó, fue creciendo un niño triste, taciturno, que casi no disfrutó de la infancia. No tuve la alegría de jugar, la alegría, porque ya tenía un peso muy fuerte en mí. Sabía que en algún momento yo tenía que tomar una decisión y que la vida no era lo que yo quería. Yo no podía jugar con muñecas ni pedirle Barbies al Papá Noel porque era castigada. Entonces, ya hubo una niñez difícil y una adolescencia muchísimo más, llena de dudas, de miedos, de intentos de suicidio, porque obviamente en esos años no había lo que hay hoy, que es una capacidad de entender. Hay muchísima más información, muchísimos más lugares donde uno puede acceder en busca de apoyo. Entonces, pese a todos esos escollos que he tenido en el camino, he tenido el gran asidero, repito, de mis padres, y la fortaleza de realizar mis sueños. De alguna manera, me siento exitosa. No soy una mujer adinerada. No soy una gran empresaria porque me costó muchísimo, repito, haber logrado muchas cosas. Pero tuve el éxito de realizar lo que yo quería. Yo quería ser mujer. Yo quería ser una gran mujer. Yo quería ser esa persona aceptada. Yo quería ser una persona muy fuerte. Todo lo que tengo me lo debo solamente a mí, a mi trabajo, a mi capacidad. Entonces, considero que soy una mujer exitosa. No mido el éxito en el éxito profesional o económico. Mido el éxito en el éxito humano. En haber sabido desarrollarme y sentirme una persona superior. En ningún momento yo me siento ni discriminada, ni una persona de segundo nivel, porque eso es lo que vamos logrando. Ni acepto las limosnas sociales. De ninguna manera. Yo tengo los mismos derechos que cualquier persona. No fui madre porque la naturaleza no me permitió. Pero yo cuando tenía 14 años recogí un niño de la calle y lo crié hasta que el niño tuvo 24 años. Efectivamente, hoy no está conmigo precisamente por las presiones sociales. Porque fue muy fuerte para él tener una madre que supuestamente antes fue padre o al final no sé si soy... Para él no sé si fui o no fui madre. Pero mi trabajo como ser humano ya está hecho. Yo recogí un niño de la calle de un año y lo crié hasta que tuvo 23. Entonces, ese no es mérito de él. Es mérito de mi fortaleza. Considero que el haber sido diferente me ha dado la opción de ver más allá. De poder ser más generosa, de poder ser más fuerte, de alguna manera más tolerante y de haber ampliado mi espíritu en una vida introspectiva más que extrovertida. Yo me considero una mujer que ha luchado mucho por sacar el ser humano que hay dentro mío. Hice el servicio militar cuando tenía 17 años. Mi padre me obligó a hacer el servicio militar. Fue muy duro. Y así sucesivamente. Estuve en un internado agrícola que capacitaba hijos de campesinos para el agro. Y mi papá me metió a ese internado precisamente para hacerme hombre, como él decía. Y yo hoy se lo agradezco porque no me hizo hombre. Me hizo más fuerte. Me sacó de mí la fortaleza. Porque pienso que en la adversidad es donde más se crece. La gente que nació sobre un todo y nunca tuvo problemas más que el no saber qué comprar, qué ponerse. Esa gente se quedó chica. Yo considero que la adversidad a mí me ha hecho, soy una mujer grande, de por sí mide un metro ochenta. Entonces considero que para un espíritu como el mío no podía haber un cuerpo más chico. La adversidad me hizo grande. Me hizo grande en el sentido que, como yo a veces digo, este país no me puede contener. Es muy chico para lo que yo soy. ¿Qué le parece? ¿Qué le puedo decir? Tengo un nudo en la garganta porque yo tengo una historia con Roberta. Breve, pero la tengo. La conocí, la escuché, la admiré. Pero la admiré infinitamente. Por su forma de ser, por su cultura, por su lenguaje, por todo. Roberta ya no está con nosotros. Pero la próxima media hora, permítame porque yo le voy a mostrar cuál fue la presencia de Roberta y fue de repente mi único pequeño homenaje que pude hacer a un ser tan, tan especial como ella porque la invité al programa Diosas. Me espera. La próxima hora la tengo.